Llegó la más esperada, la más impresionante La tradicional Feria Wistad Guerrero 2022 En honor a la Candelaria, el sábado 29 de enero Al domingo 6 de febrero Iniciamos con misas del santo jubileo El 29 de enero al 1 de febrero Lunes 31 de enero Entrada de danzas Ofrenda floral y cera Acompañándonos la gran banda tierra querrerense En estos días de feria Martes 1 de febrero Misas conmemoradas y culminación del santo jubileo Por la tarde Entrada de un arco floral a la iglesia Donado por el pueblo Miércoles 2 de febrero Comenzamos a las 6 de la mañana Con las tradicionales mañanitas a la Virgen de la Candelaria 11 de la mañana Procesión de la presentación del niño dios a la iglesia 12 del mediodía Misa en su honor 2 de la tarde Hermoso castillo de día Y por la noche quema de lucido castillo pirotécnico Jueves 3 de febrero Recibimiento de una peregrinación que nos visita desde hace muchos años Y para el viernes 4 de febrero Ya todo está pactado Arrancamos con los jaripeos rancheros Iniciamos a las 10 de la mañana Con el paseo del famoso ponciano Y la tradicional mojiganga de Guistad Guerrero Al caer la tarde iniciamos a las 4 Llega la Plaza de Toros Una ganadería de gran prestigio Directo desde Mazapa Guerrero Siempre dicen presente los amigos de Mazapa Año con año aportando su granito de arena Y para estas fiestas Nos mandan a Rancho San Cristóbal En las montas guerreros implacables Del Villa de Campuzano ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? En los zones perrones Directamente desde Hitz Gatiopan, guerrero Banda Hermanos Álvarez En la narración un cronista sorpresa Para el sábado 5 de febrero Siguen las emociones fuertes en Guistad Guerrero Llegan dos potentes ganaderías al arillo de fuego Rancho el Fresno y Rancho el Imperio En las montas una palomilla sorpresa En los zones una banda sorpresa Donada por los grandes amigos de Mazapa Guerrero Encabezando esta donación el famoso amigo Vagancias de Mazapa En la narración Esteban Telles de Tecal Pulco Guerrero Entrada totalmente gratis a las gradas No olvides portar tu cubrebocas Y ahí la vamos de nuevo Es la feria en Guistad Guerrero En honor a la Candelaria El sábado 29 de enero Al domingo 6 de febrero Esto se va a poner de agasajo Yo si voy Allá nos vemos ¡Suscríbete al canal!